del mundo. Hoy es viernes 12 de febrero y ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis más completo sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompañará en este primer momento la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Otra jornada. Muy buenos días. Muy buenos días, Isel, a ti y a todo el equipo que posibilita esta transmisión, incluyendo la intérprete de lengua de señas, la radio que multiplica la información y sobre todo las personas que en diferentes lugares escuchan la misma y cumplimentan las actividades. Hoy un día que todavía no se logra ver el resultado, ayer lo comentábamos, aunque a veces uno se desespera, uno dice, bueno, pero es que ya el incremento que hubo de la transmisión y muy dispersa, pues realmente hace muy difícil el control. Creo que es lo que se ha demostrado en todo el mundo. Y aunque nosotros tenemos nuestro propio protocolo, nuestro propio programa que nos ha dado buenos resultados, pero todavía nos queda un poquito de eso. Y me refiero porque lamentablemente tenemos que comenzar, como ya ha ocurrido desde hace varios días, informando del fallecimiento de cuatro personas. Y aunque la cifra de casos confirmados hoy es muy discretamente inferior, pero todavía muy alta. Como dije anteriormente, comenzamos informando el fallecimiento de una señora, informando y dando las condolencias a sus familiares y amistades. El fallecimiento de una señora de 76 años de aquí, del municipio de Habana del Este, específicamente de Cojimar, antecedentes de contacto con un caso positivo, antecedentes de un grupo de enfermedades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus y obesidad. O sea, se reunían un grupo de factores muy poco favorables. Que el día 4 de febrero se identifica por la pesquisa que se estaba realizando con tos húmeda, cefalea y febrícula. Se realiza el test de antígeno que resulta positivo inmediatamente se aísla. Esta paciente realmente ya cuando se hizo el aislamiento, cuando se empezó a atender, realmente lo que fue una evolución muy rápida y falleció en un poco tiempo. El 5 de febrero ya estaba ingresada. El 9 de febrero tuvo una falta de aire, taquicardia. Se interpretó como un cuadro de edema agudo del pulmón. Se puso el tratamiento, se tuvo que intubar y ventilar, pero lamentablemente continuó el empeoramiento del cuadro clínico, un distrés respiratorio severo, un shock séptico refractario del tratamiento y lamentablemente hace un paro cardiorrespiratorio que no es posible recuperarla con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reitero, lamentamos mucho su fallecimiento e indiscutiblemente las comorbilidades que la acompañaban hicieron esta evolución de su cuadro clínico. La otra es una paciente de 88 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio de Marianao, también contacto de caso positivo que como antecedentes personales tenía hipertensión arterial y diabetes mellitus. Comenzó con los síntomas el 2 de febrero, el 2 de febrero, ya el 28 de enero ella presentaba decaimiento, con lo que incluso fue ingresada por este cuadro decaimiento y un poco de estado confusional. Ya el 2 de febrero comenzó con la falta de aire, se le hizo el test de antígeno, resultó positivo y fue evolucionando de forma de un marcado decaimiento, falta de aire y ya lamentablemente hubo que intubarla, ventilarla. Hizo inicialmente una parada cardíaca de la cual se logró reanimar el día 10, pero ya el día 11 se repite la parada cardíaca en asistoria, que no fue posible su recuperación a pesar de las maniobras que se hicieron para ellos. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente, en este caso de 54 años, un paciente joven, de aquí también de La Habana, de Alamar, en Habana del Este, contacto de un caso positivo, hipertensión arterial y diabetes mellitus en los antecedentes de enfermedades, que el día 7 de febrero comenzó con tos y falta de aire. Se valoró por el médico de la familia, se realizó el test de antígeno, que también ustedes han visto, que lo hemos estado mencionando, que en una oportunidad creo que explicamos lo que hace el test de antígeno, lo que hace el PCR, resultó positivo, se ingresó, tuvo una falta de aire que fue progresiva, presentó diarreas además, estuvo ingresado en terapia intensiva y con una evolución muy rápida, una evolución realmente muy agresiva desde el punto de vista de su cuadro clínico, a pesar de la juventud y de las comorbilidades, es verdad que la combinación no es buena, pero de todas formas no era una persona que tuviera mucho. presentó un agudo de disnea paroxística, hizo una parada cardíaca en la historia y tampoco fue posible su reanimación cardiopulmonar, su resucitación cardiopulmonar. Lamentamos también este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amigos. La otra es una persona, una paciente de 85 años de edad, del municipio de Santiago de Cuba, en esta provincia, que como antecedente a lo que residía en una zona donde se han detectado casos positivos. Tenía como antecedentes hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad de Parkinson, que comenzó el 3 de febrero con tos seca y secreción nasal. El 4 de febrero fue valorada por su médico, le hizo el test, ingresó ya como sospechosa y tuvo desde el principio una marcada de caimiento, una pérdida del apetito, hizo un cuadro de sudoración, palidez cutánea, falta de aire y lamentablemente hizo una parada cardíaca en la historia de cual tampoco fue posible su recuperación. Y lamentablemente fallece esta paciente de la ciudad de Santiago de Cuba. Como ven, se sigue produciendo un número importante de fallecimientos, pudiéramos decir que la letalidad no es elevada, pero de toda forma nosotros trabajamos para que sea todavía inferior. Y como siempre digo, en la medida que se incrementa el número de personas que padecen la enfermedad, pues caen grupos de mucho riesgo, como son los que mencionamos cada vez que tenemos que hablar de una persona fallecida, grupos de mucho riesgo. Realmente insistimos en la protección de estas personas de mucho riesgo, insistimos en que las protejamos todavía más de lo que ellos pudieran hacer. Y recordamos algo que ya hace un tiempo habíamos hablado, y es en relación con acudir al médico de forma temprana, porque muchas veces, como hemos mencionado aquí, se detecta por el pesquisaje. Y muchas veces ese es el momento en que le dicen que tienen los síntomas, pero tal vez esos síntomas llevaran más tiempo de evolución. Y recordamos el APK, no sé, vamos incluso a traer aquí a un especialista para que renueve esto, que es la posibilidad que tiene la persona mediante una aplicación desde su mismo celular, para no hablar desde una computadora. La autopesquisa, es así Gisela, lo que llamamos la autopesquisa, que eso ha ido disminuyendo. Y es un mecanismo, en definitiva celular, si no tiene la persona, tiene un familiar, tiene un hijo, tiene un nieto, y a informar los datos, los síntomas que tiene, y eso se recepciona en un centro que en el mismo día se visita y se determina. Y ahora que tenemos, además, la posibilidad del test de antígeno, que el test de antígeno es una de las pruebas, que además es muy útil cuando la persona tiene síntomas de la enfermedad. Realmente el test de antígeno, que detecta infección presente, no es útil cuando la persona no tiene síntomas de la enfermedad. Pero cuando ya tiene síntomas, es muy útil para identificar que posiblemente tenga una COVID. Casi 90 y pico, 100% resultan al final positivos a la COVID. De forma tal, insisto, en que todas las personas no demoren en acudir al médico, no se automediquen, dejen que el médico sea el que defina lo que usted tiene, y nos ahorraremos algunas complicaciones. Bien, finalmente ingresados 17.266 pacientes, sospechosos 3.463, en vigilancia 9.055, y confirmados activos 4.748. Estamos hablando de 20 activos menos que el día anterior. No es una cifra muy importante, pero vamos reduciendo. Se procesaron 18.561 muestras, y en los 21 laboratorios, incluyendo el de Pinar de Río, el de Cienfuegos y el del Centro de Investigaciones y Desarrollo de los medicamentos que empezaron a funcionar hace unos días. De las 18.561 muestras procesadas, 823 resultaron positivas. Estamos hablando de una positividad del 4,4%. Eso hace que ya en Cuba haya un total de 2.106.593 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad, y que ya se han diagnosticado desde el mes de marzo del 2020, 36.595 personas con la COVID-19. Estamos hablando de una positividad del 1,74%. Se procesaron muestras de todas las provincias. La Habana con el mayor por ciento, con el mayor número, teniendo en cuenta su complejidad, pero le sigue Santiago, Matanzas, Guantánamo, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Villa Clara, en fin, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, en correspondencia con la complejidad epidemiológica que tiene el territorio. Y de los casos diagnosticados, de los 823 pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer, 797 son autóctonos, es transmisión propia del territorio, y 26 importados. En el gráfico que siempre ponemos, donde se ve el número de importados y el número de autóctonos, se sigue manteniendo una cifra baja de casos importados, y lo que predomina es la transmisión autóctona. Y como se puede ver ahí en el gráfico, una discreta disminución que casi no es ni muy perceptible del número de casos en comparación con el día de ayer y con el día de antier. Pero de todas formas, queremos que siga bajando todavía más. De los 823, el 95,3% contacto de casos positivos. Fíjense que sigue siendo, incluso incrementándose, este grupo de riesgo que es muy importante. En el acumulado es el 87,3%. 26 con fuentes de infección en el extranjero, estamos hablando del 3,16%, y ya en el acumulado es el 11,9%. Y en el día, 12 de los casos que se diagnosticaron, hasta la noche que se hace el corte estadístico, pues no se había logrado determinar la fuente de infección. De los 797 casos autóctonos, ya específicamente el porciento de contacto de casos confirmados es mayor, es el 98,4%. Del total de casos del día, 27 están vinculados a viajeros internacionales, y ya se acumulan 10.197, que representan el 34,9% de todos los casos diagnosticados desde el 1 de noviembre del año 2020, pues han sido contactos, están estado vinculados con viajeros internacionales, o bien por contacto directo o por contacto de una persona que se infectó. Los 823 casos diagnosticados por provincia, La Habana, con el número más elevado, igual que en días anteriores estamos hablando de 480, Santiago de Cuba 98, Guantánamo 70, elevado, fíjense las tres provincias que mantienen una cifra elevada del caso diagnosticado, Villa Clara 28, Matanzas 22, Artemisa 21, Mayabeque 17, Camagüey 16, Las Tunas 15, Granma 15, Orguín 2, Pinar del Río 11, Ciego de Ávila 7, el municipio especialista de la Juventud 5, Cienfuegos 5 y Santiespíritus 1. De este comportamiento, bueno, las tres que dijimos que incrementan, Las Tunas, anoche veíamos a su directora en la videoconferencia que se hace todas las noches preocupada, porque es verdad que es una provincia que tiene una, se mantiene nueva normalidad, es una provincia que tiene un comportamiento estable y como es natural, Las Tunas y Granma, las dos, ambas con un número de 15 casos en el día de ayer. Hoy estaremos intentando un contacto con Las Tunas. Qué bueno, para poder profundizar todo el trabajo que vienen realizando allí, que es bastante fuerte. De los 823 casos diagnosticados, el 47,1% del sexo femenino, en el acumulado el 48,8% y en el acumulado del sexo masculino, el 51,2%. 369 de los 823 casos diagnosticados, estamos hablando del 44,8% asintomático, característica de esta enfermedad, que ha sido muy superior en semanas anteriores, en meses anteriores, pero que de todas formas es alto, y en el acumulado el 55,2% de todos los diagnosticados en Cuba no han tenido síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, estamos compartiendo y no sabemos si la persona con la cual estamos compartiendo pues lo tiene o no lo tiene. Por eso, tenemos que protegernos, aunque pensemos que no. Por grupos de edades, nuevamente en el grupo de menor de 20 años, 99 casos, una cifra elevada, 85 de esos 99 en edades pediátricas, ya se acumulan 3,976 pacientes diagnosticados con la enfermedad en edades pediátricas, 18 y menos de años de edad. Y hemos hablado aquí del número que son lactantes, grupos de muchos riesgos, que se logra recuperar el 100%, pero que de todas formas es de muchos riesgos. El 86% de todos los diagnosticados recuperados ya de alta y ninguno en el día de hoy en estado, perdón, en estado grave. Y siempre intercambiamos con la doctora Licea, que creo que hoy va a estar en una mesa redonda, que febrero es un mes de mucha alarma. O sea, a pesar de todo lo que venimos haciendo, de la información que tratamos, de ir al detalle mayor, nos explicaba que en los primeros 10 días de febrero hemos diagnosticado 954 pacientes en este grupo de edad. Niños, jóvenes, lactantes en este grupo de edad. Y que esta cifra supera el total de pacientes confirmados en la primera y en la segunda ola, o rebrote, como se le quiera llamar a los incrementos que se producen, que han sido de 799. Miren si es importante este grupo que tenemos que proteger. De 20 a 39 años, 271. De 40 a 59, 318. Y de más de 60 años, con los riesgos que implica este grupo de edad, 135 pacientes han sido confirmados con la COVID-19. Los 26 casos importados pertenecen a las provincias. Estos son personas que arribaron a nuestro país ya incubando la enfermedad. Y aquí, por los protocolos, se hace el diagnóstico. Pero no tienen que ver con la transmisión. O sea, no la quieren en transmisión en nuestro país. Y por lo tanto, no se recogen en la incidencia de cada una de las provincias. Ahora, ¿de dónde son? Pues de Pinar del Río, un importado del municipio Cabecera. De Artemisa, un importado del municipio de Bauta. De La Habana, nueve importados. Uno del municipio Centro Habana. Dos de Plaza de la Revolución. Uno de 10 de Octubre, al igual que uno de Cerro. Tres de Marianao. Y uno de La Liza. En Matanza, se diagnostican dos casos importados. Cárdenas y Jagüey Grande, uno en cada uno. Cienfuegos, son dos casos importados. Los dos del municipio Cabecera. Villa Clara, dos importados. Uno del municipio Santo Domingo, al igual que uno de Santa Clara. De Ciego de Ávila, un paciente importado de Morón. De Camagüey, dos importados. De Nuevitas y Guaymar, uno de cada uno. En la provincia de Holguín, se diagnostican cinco importados. Tres del municipio de Holguín. Dos del municipio de Báguano. Y en la provincia de Santiago de Cuba, el paciente importado que se diagnostica, es del municipio Cabecera. Por países de procedencia, de Estados Unidos y de Rusia, seis de cada uno. De México y Jamaica, tres de cada uno. De España y Haití, dos pacientes importados de cada uno. Y de Alemania, Suiza, Namibia y Francia, un importado de cada uno. Se diagnosticaron ayer cuatro extranjeros con la COVID-19, dos pacientes indios que procedían de Jamaica, que son de la provincia de Cienfuegos. Y en La Habana, dos, una francesa y una mexicana. Ambos de la, de ambos importados. Autóctonos, una cifra alta todavía para los propósitos de Cuba. Pinal de Río, con diez pacientes autóctonos, ocho de Pinal, de Pinal, perdón, y de los Palacios y San Luis, uno de cada uno. En el caso de Artemisa, veinte pacientes autóctonos, todavía con dispersión, ocho de sus once municipios, con síntomas autóctonos. San Cristóbal y Guanajay, cuatro cada uno. Bahía Onda y Artemisa, tres cada uno. Caimito y Mariel, con dos, perdón, Caimito y Mariel, con dos cada uno. Y Candelaria y Bauta, con uno cada uno. La Habana, con la cifra más elevada, cuatrocientos setenta y un pacientes importados, con una dispersión que abarca los quince municipios de la provincia de La Habana. Centro Habana, como ha estado ocurriendo, con la cifra más alta, cincuenta y uno. San Miguel del Padrón, veintiocho, al igual que la Arisa. Diez de Octubre, cuarenta y cinco. Arroyo Naranjo, cuarenta y dos. Bolleros, treinta y seis. Habana del Este, treinta y uno. Habana Vieja, treinta y seis, también. Playa, treinta, Cerro, veinticinco. Guanabacoa, treinta y cuatro. Plaza de la Revolución, veinticuatro. Marianao, veinticinco. Cotorros, veintidós. Y regla, veintiuno. Como ven, todos los municipios, además, todos con una cifra bastante elevada, aunque hay algunos que además se han mantenido aportando el mayor número de casos. Y lo vamos a ver cuando veamos a continuación los municipios y el comportamiento. Disculpen, regla, dije veinticuatro y son catorce los que tiene regla en el día de ayer. De Mayaveque se diagnostican diecisiete pacientes autóctonos, siete de San José, seis de Madruga, tres de Guino y uno de Guines, digo tres de Guines y uno de Nueva Paz. En la provincia de Matanza, veinte pacientes autóctonos, como ha ocurrido desde hace varios días, Matanza y Cárdenas con el mayor número, siete y cinco cada una. Colón tres, al igual que Limonar y Perico y Calimete con un paciente importado cada uno de estos municipios. Los tres pacientes importados de Cienfuegos del municipio Cabecera, de Villa Clara, los veintiséis importados, son de Santa Clara, diecinueve, de Ranchuelo, dos, de Camajuaní, en Crucijada, Manicaragua, Remedios y Santo Domingo, uno de cada uno. Estamos hablando de una afectación en algunas ocasiones con una cifra baja, pero con presencia de casos autóctonos de siete de sus trece municipios. Santiespíritus tiene un caso autóctono del municipio Trinidad, Ciego de Ávila tiene seis, tres de Morón, dos de Ciego de Ávila y uno de Venezuela, Camagüey, catorce casos importados, ocho del municipio Cabecera, que es el que está, tiene una mayor afectación, tres de Esmeralda, dos de Florida y uno de Nuevitas. En las Tunas se diagnostican quince pacientes autóctonos, nueve de las Tunas y seis de Amancio. En Holguín, siete pacientes autóctonos, tres de Holguín, dos de Moa, de Váguanos y Vánes, uno de cada uno. En Grama, que también es una provincia que ha estado teniendo una estabilidad y que con preocupación ellos ven el incremento del número de casos y adoptan medidas en relación con esto. Quince casos autóctonos, seis de Bayamo, cuatro de Cautocristio, tres de Manzanillo y Jiguaní y Yara con un paciente cada uno. En la provincia de Santiago de Cuba todavía una cifra elevada de casos a pesar de todas las medidas que se adoptan, 97 pacientes autóctonos en el día de ayer, el municipio Cabacera con el mayor número como ha estado ocurriendo, 83, San Luis con siete, Zongolamaya con cuatro y Palmasoriano con tres. En Guantánamo también una cifra elevada aunque inferior a días anteriores. Estamos hablando de 70 casos autóctonos, 67 del municipio Cabecera y tres de Baracoa y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica cinco casos autóctonos que pudiéramos decir que es bajo, pero para la historia de este municipio es elevado en estos momentos. Eso hace que la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes se incremente en nuestro país a 108,14 y que se mantenga en la posición de las provincias con mayores tasas de incidencia la provincia de La Habana en primer lugar con 282,09 la provincia de Guantánamo con 257,7 Santiago de Cuba 171,05 y el municipio especial Isla de la Juventud con una tasa de 141,36 y se mantienen con las cifras las tasas menores de incidencia pues Antiespíritus con 17,72 Granma con 14,92 y la Tuna con 9,38 por 100.000 habitantes. La curva que se puede ver a la izquierda aunque todavía alta para los propósitos que tenemos en nuestro país pero parece que quiere coger una meseta y esperemos que en cualquier momento con el trabajo que se viene desarrollando se logre ir disminuyendo esa tasa de incidencia Finalmente los municipios con mayor incidencia que aportan además el 57,6 el 57,6% de todos los casos que se diagnostican en Cuba se concentran en estos 12 municipios de los cuales 8 son de La Habana uno de Guantánamo uno de Mayabeque uno de Pinar y uno de Santiago de Cuba pero como importante es que hasta el día de ayer Guantánamo se mantenía la cabeza Centro Habana con el número elevado de casos que está confirmado a pesar de la población que es una población elevada sin embargo ya se posiciona en la tasa más elevada del país 526,51 le sigue La Habana Vieja después entonces viene Guantánamo pero después está Regla Plaza está Minas de Matahambre en Pinar de Río está Madruga en Mayabeque está el Cerro Cotorro después Santiago de Cuba 10 de Octubre y Marianao ahí está el 57,6% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país en los últimos 15 días es ahí donde hay riesgo de la enfermedad en lo más mínimo el riesgo está en todos lados incluso en los que incluso en Yatera vaya en Guantánamo que no ha tenido el caso porque puede recibir visitas puede recibir personas infectadas que además como no tienen síntomas pues se transmite finalmente finalmente vamos al gráfico donde se recoge la curva de la tasa de incidencia de las seis provincias que encabezan la relación Pinar parece que va enrumbando y va disminuyendo la tasa de incidencia aunque todavía es elevada Santiago de Cuba también quiere lograr aunque reitero tasas muy elevadas y de hecho están en los primeros lugares en el caso de Guantánamo en el caso de Pinar no pero en el caso de Santiago de Cuba es la tercera tasa de incidencia más elevada de Cuba La Habana no se logra todavía una reducción ostensible de la incidencia Mayabeque parece que va a ser una una estabilidad Guantánamo se mantiene alto pero no superior a días anteriores y el municipio especial Isla de la Juventud en el en el último día discretamente inferior pero muy elevado para este territorio en resumen en Cuba 36 mil 595 perdón pacientes diagnosticados con COVID-19 desde el 11 de marzo hasta el día de anoche a las 12 de la noche hasta el día de ayer a las 12 de la noche ese es el número que se han diagnosticado ingresados 4 mil 748 una cifra discretamente inferior a la del día de ayer pero nada nada sea todavía muy elevada de esos 4 mil 748 4 mil 676 tienen una evolución clínica estable estamos hablando del 98 4 por ciento lamentamos en la mañana de hoy el fallecimiento de cuatro personas en con la COVID-19 en Cuba y con esto ya se acumulan 257 fallecidos con la COVID-19 letalidad de 0,7 por ciento inferior a la del mundo 2,19 y a la de las américas 2,33 por ciento y superior a los propósitos de nuestro país los dos evacuados los 54 personas que han retornado después el diagnóstico 839 altas ayer podemos decir que 16 más que el número de casos confirmados en el día de ayer también eso da un balance positivo desde el punto de vista de los activos y ya se acumulan 31 mil 534 personas que han tenido la COVID diagnosticados en Cuba y que se han recuperado estamos hablando del 86 coma 2 por ciento insistimos para demostrar los riesgos que tiene esta enfermedad incluso en personas jóvenes fíjense en personas jóvenes y si esas personas jóvenes además tienen alguna comorbilidad pues el riesgo todavía es mucho mayor y lo digo porque todavía tenemos en nuestras terapias intensivas 72 pacientes ingresados y lo que es más llamativo de ellos 41 en estado crítico 31 graves nuestros especialistas trabajan intensamente nuestros intensivistas se hacen el esfuerzo los científicos buscando nuevas modalidades de tratamiento y nuevas acciones pero realmente una cifra muy alta y cuando vemos el comportamiento en el gráfico de siempre de la pandemia en nuestro país pues nos damos cuenta de lo importante que ha sido el número de casos entre diciembre y enero enero ya con una cifra que perdónenme entre enero y febrero febrero ya con una cifra que que es muy superior a lo que tuvimos al 50 a mitad del mes anterior ya con 9.003 pacientes diagnosticados y estamos hablando del comportamiento en los 11 primeros días del mes 9.003 pacientes diagnosticados lo más alto que habíamos tenido en cubos que fue enero 15.536 por lo tanto ya más que 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 tenemos más de la mitad de lo que tuvimos el año anterior y con 41 fallecidos que también es una cifra elevada de fallecidos aunque tal vez pudiéramos decir que la letalidad es de 0.46% pero una cifra muy elevada de fallecidos por los riesgos que tiene esta enfermedad esa es la situación del mundo Gisela y todas las personas que siguen la información muy riesgosa no podemos cansarnos la población no puede decir bueno ya me tocó no 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 podemos cansarnos totalmente o sea nada de eso los que trabajamos en esta en esta actividad mucho menos tenemos una una intensidad de trabajo pero creo que lo vamos a lograr y y es lo que tenemos que hacer esa es la situación de Cuba esos son los riesgos que tenemos todavía las medidas creo que esta mañana en la revista de la mañana el doctor Carmelo Trujillo el jefe de control sanitario hizo una intervención de lo que está resultando de las medidas que se vienen aplicando en los aeropuertos en las fronteras de Cuba pero esa es una parte ya ahora eso se se ha ido controlando ahora lo más importante nos corresponde a los cubanos y a las personas que vivimos en en esta bella isla usted lo gracias gracias